Moni Vidente comparte sus predicciones del mes de marzo y también nos cuenta que signos tendrán mucha suerte en cuestiones de dinero. Estas fueron las palabras de Moni Vidente. Estas son las predicciones de la era de Pisces, que empezará el 20 de febrero hasta el 20 de marzo, que viene que predicciones, que símbolos, que signos que nos depara completamente estos 30 días. En esta era de Pisces siempre empiezan cuestiones de cuaresma, porque es en la Semana Santa recordemos que Pisces viene siendo dos pescados, y Jesús era el pescador de almas y espíritu. Por eso Jesús se le relaciona mucho con el símbolo de Pisces o el signo de Pisces, que definitivamente viene. Siendo muy espiritual, pero que me están diciendo las cartas, que la carta de la estrella me está indicando que los signos de Pisces, Aries, Cáncer, Libra y Escorpión van a traer suerte todos estos 30 días. Así que esos signos van a estar completamente destinados a brillar en todas las formas, gracias a la carta de la estrella que esta carta me está diciendo que van a traer dos golpes de suerte, con los números 05, 07 y el número 29. Aparte estos signos van a estar hablando en cuestiones de cambios radicales, en cuestiones de trabajo o de proyectos nuevos, que les va a dejar un poco más de abundancia y estabilidad económica y sobre todo van a encontrar el verdadero amor en su vida. Y para los signos, estos signos que ya están en pareja les habla en cuestiones de embarazo, en puerta que definitivamente estos signos van a estar brillando los 30 días. En todas las formas, o sea los signos de Pisces, Aries, Cáncer, Libra y Escorpión traen la suerte pegada, así que deben aprovecharlo pero que nos viene en estos 30 días. Que definitivamente la carta del horcado va a estar golpeando el país de México en todas las formas, inseguridad, violencia, sobre todo atentados contra gente de poder, contra gente gobernando completamente el país, como gobernadores, alcaldes, diputados. Así que va a ser un mes completamente de violencia y de inseguridad que casi el gobierno no va a poder hacer nada. Para poder controlar estas situaciones y que se va a tener que hablar a los militares o gente más arriba en cuestiones de poder, gobernar o estar llevando el control de la seguridad. Por eso la carta del horcado me dice que alguien muy importante sucumbirá completamente con las balas en estos 30 días, que va a morir asesinado por un mal negocio o un mal tratado con la misma mafia, con la misma gente que está involucrada. En cuestiones políticas por eso nos está diciendo que hay que tener cuidado, pero también en la carta del sol nos está diciendo que va a ser un mes completamente estos 30 días y la era. Depisis de muchos cambios en cuestiones climáticas y ya se va a empezar a adelantar completamente el sol. Pocas lluvias en todos los sentidos, sismos movimientos en cuestiones de tierra, en varias regiones de México, Guatemala, Honduras, Chile, Ecuador, Perú y sobre todo California. Y Los Ángeles así que se visualizan muchos movimientos en cuestiones de sismos. Pero nada grave es nada más el puro susto, pero se visualiza el volcán otra vez haciendo una unción. De Asia para todo el mundo va a ser otro volcán, no el mismo que estuvo haciendo mención hace meses atrás. Viene un volcán que ya va a empezar a hacer erupción en Asia, que va a empezar a mover completamente todos los ejes y todas las ondas en todo el país y en todo el mundo. Así que hay que prepararnos para los cambios climáticos en la era de Pisces que el sol va a estar dominando. Ya se va a hacer presencia en todas las formas, pocas lluvias, temperaturas exageradas. Para hacer todavía invierno así que hay que tomar todas las precauciones. Pero que nos dice la carta del emperador, que definitivamente una guerra sin control se avecina, que el emperador que es el presidente de Rusia no está conforme con todas las negociaciones que están con y varios países de América. Así que definitivamente se empieza una guerra o se involucra completamente el país de Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Alemania. Va a ser una guerra rápida pero con muchos decesos, con muchas tragedias y que va a cambiar completamente la geopolítica. En todo el mundo la carta de loco la caída de varios líderes en cuestiones gobernantes, como el presidente de Canadá que lo van a estar quitando completamente el poder y lo van a acusar en cuestiones. De atentado, al mismo pueblo de Canadá se avecinan cosas muy fuertes. También en el país de Colombia, en el país de Venezuela, Argentina y Chile se visualizan cambios en cuestiones de gobierno y empezar a tumbar completamente dirigentes que no sirvieron para su pueblo, que no hicieron nada para poder crecer y estar mejor. Pero por fin en la era de Pisi se visualiza ya la terminación completamente de esa pandemia, del que se renace otra vez, el ser humano y se empieza a deslumbrar que se empieza a mover en todos lados y en todas partes, que la carta del helaz de Oroz lo va a traer en las manos que va a empezar a crecer y va a ser completamente y lo ideal para estar mejor así, que tendrá su terminación entre el 20 y 21 de marzo, casi al último de la era de Pisis y comenzando. La era del carnero de Aries. Estas son las predicciones de la era de Pisis. Tomen conciencia. Anoten los signos que van a traer toda la suerte. Compartan, platiquen que Money Vidente está en presente.